Buenas gente, ¿todo bien? Les traigo malas y buenas noticias sobre esta serie de Long Drive y en estos casos a mi siempre me gusta escuchar primero la mala, así que ahí les va se cayó la partida y se bugueaba que daba miedo, pero esto va de la mano también de las buenas noticias ya que a raíz de esto decidimos arrancar una temporada totalmente nueva ya con todo lo aprendido, practicado y demás, pero esta vez nos va a acompañar Tano que comparte mi deseo de destrucción y romper todo lo posible y ver qué boludez a raíz de esto podamos crear porque bueno, nuestro querido ninja ya no cuenta con tiempo a estas horas por el trabajo y demás para acompañarnos en esta serie. Bueno, sin más vueltas, comencemos Yo, ahora sí. Ahí apareciste conmigo. Bueno, nos tocó un auto otro de todo pintadito, mirá se ve bastante zafable. Qué horrible que es este auto. Sí, pero bueno, peor es nada. Voy a cargarte los fluidos y yo me cargo de la estética. Dale, vamos a ver. Ah, este lleva en la mezcla. Tiene que tener 98% de gas, así como tiene. Pero, tengo que ir agregándole como corresponde. ¿Este es dos tiempos? Sí. Qué porangón, boludo. Listo. ¿Estos bordaron el baúl después? ¿Qué cosa? El bidón ese, así lo llevamos. Ah, sí. Uy, me lo estaba tomando, boludo. Bien, qué inteligente de tu parte. Ahí está. 98%. Sí, en este bidón tiene que haber mucho aceite. Así que tendríamos que llevar el aceite que sobre. Tiene que haber una esponja también, para poder terminar de embellecer el auto. Y acá arriba del techo, tiene que haber otra esponja más. Sí. Y otro limpiador. Ahí guardé el tachito. Llevamos una rueda de auxilio. Vamos a poner esta tacita, que está nueva. Las tacitas, bueno, si querés dejárselas, yo la verdad es que las saco siempre. Eh, para que tengas algo. El cepillo lo llevamos. Lo vamos a usar. Te lo dejo acá el cepillo. El problema es que el trasero se vea medio feo. Sacá el pingo. La llatita esta que está acá, está mucho mejor que esta que tenemos aquí. Eh, armálas a esas dos con las cubiertas y cambiárselas al auto. ¿Qué estás haciendo? Fijate que ahí hay dos cubiertas que están más o menos buenas. Acá. Sí, 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 las vi. Cambiarlas por las que estén fielas en el auto. Eh, están. La que tenía puede estar mejor, boludo. Bueno, no sé cuál de las esponjas era porque justo tiene la esponja al lado de la otra, boludo. Ah, quita. Bien. ¿Qué está faltando? Tiene... Comida, supongo. Tiene... Ah, está perfecta. Mezcla. Hay que guardar la comida en el baúl. La comida hay que poner en el canasto. Che, tenés que ir cuidado con... ¿Con las libres? Sí. No, no. Guarda, 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 libre. No. ¿Cuál libre? La que está en la puerta. Ahí se murieron. Yo lo veo uno con 19 y la esponja de la bolsa. Ah, mirá. Y el otro día es cero, eh. Ah, mirá. ¿Y esta esponja cómo está? Ah, estoy bien. No, esta esponja ya no sirve. ¿No tenemos un auxilio mejor? No. Déjala ahí, no lo vamos a usar. ¿Visto? ¿Qué haces? Lo apretaste los dedos. ¿Visto? ¿Vivémonos? Acá que guardo la manguera porque esta nos sirve si queremos pasarle las cosas de este otro... Vamos a sacar el aceite y esas cosas. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Está por hacer? ¿De verdad? ¿Se le estaban saliendo los ojos? Sí. Sí, cuando haces zoom... Uy, qué sé, pongo un poste, boli. Sí, estamos perdiendo cosas en el camino. No, no, eso es un bug que podés ver vos, no? A mí se me está buggeando todo, boli. Sí. Ah, pará. Nos faltó algo. Ok, la jugo está ahí abajo. Decíame suerte. Suerte. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, mirá. Sí, era una escoba voladora. Mirá. Fin del vuelo. No, guarda una libre. No, 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 libre, no. Guarda. No, 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 libre, no. No hay ninguna libre. Ah, ¿no vemos una vez más libre? La veo subida arriba del auto. No. No hay libre. No se muere. No hay ninguna libre. Sí, pero si me toca me mata, boludo. Oigan, quizás. Eh, murió. Ahora guardamos la escoba que nos va a servir para más adelante. ¿Viste? Te pegaste con la escoba en la cara. Ahí está. No sabía de la existencia de esa escoba. Yo tampoco, me lo enseñó Ninja. ¿Quién? Ninja, el otro flaco con el que jugamos. Es que es raro la persona que podés encontrar con la cual quieras jugar esto. ¿Tiaste para solo al carajo? Sí. Me molesto. ¿No te molestas vos? Eh, no tenía ninguna opinión que dar sobre él, pero bueno. Se como que va muy lento. No, no traje el equipo de mate. ¿Cómo vamos a viajar sin equipo de mate, bro? ¿Te das cuenta? Si, la mezcla estaba bien. ¿Por qué era tan lenta? 98% gas, 2% de aceite. Le habían puesto un poquito más aceite por la vida. Sí. Creo que un pistón salió volando. Me van a poner más aceite. Está podriendo. ¿Cuánto quedó? 97% Vamos a poner un poquito más. 96% Nos faltó la muñeca inflable, boludo. Man. Yo siempre me olvido ponerla en el asiento de la compañera. Nos olvidamos a Monica. ¡Monica! Sí. Ah, sí, mirá. Llevaba un poquito más de aceite. Ahora vamos por... Se estaba agarrando el motor, boludo. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a... Vamos a acertar, totano. ¿Qué es eso que te marca el... El tablero que está en rojo? No tengo idea. ¿Temperatura será? Porque vamos a ver palo. No sé. ¿Y ya? Tiene como el lojito de cebador. No comprendo bien qué es, boludo. Capaz quiere decir motor a punto de explotar. Ahora los maderos están dejando genial, boludo. Vamos haciendo nuestros primeros 18 kilómetros. Se está rebudeando lo que traemos en el baúl, boludo. Sí, en ella pensé lo mismo que veía como todo volaba al carajo, boludo. Allá está venido a un castillo, pero nunca hay nada bueno ahí. No, no, no. Vamos a seguir un poco más. ¿No agarré el... ¿Cómo se llama? El... Larga vista. ¿Lo agarraste vos? No. Porque de copiloto está bueno ir mirando, porque por ahí tenés... Talleres o construcciones a la derecha, como el barco que está allá a la derecha. Sí. Sí. Eh... Si nos vine anoche. Acá es que no tenemos... Dónde dormir. O sea, uno puede dormir con el otro, ¿no? No, lo importante es que duerma el anfitrión del server. Del server. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, si vos te acostabas a dormir es como que durmiéramos los dos. Sí. Ah, bueno, cojo eso. Prende la luz. Sí, justo te estaba aprendiendo la luz. Sí. Ahí hay algo. Ahí hay una construcción, mira. Me parece que es de las mejorcitas, che. ¿Qué? Me parece que es de las mejorcitas. Creo que es de algún vehículo para mí. Todo es genial cuando ya tengo los dos vehículos. No, no se. Dependió del nombrado público. Ah, es un bar. Hubo estos lugares que tienen boche de auto. No, frío. Un colectivo, un golf, una camioneta. Acaba de aparecer de la nada. ¿Me llevo el golf? Ay, puta. Bueno. Acá, van acá. Vamos a dormir porque nos van a culear las libres. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Qué tienes de malo? Qué rico, hijo. ¿Dónde tengo que pararme? No, casi. Dejó el auto en marcha. Se te quebró el cogote. Ah, suele suceder. De poquito van agregando más edificaciones random. Y ya estás, ya dormiste. Yo nunca vi que te movieras del asiento del conductor. Cosas de la vida. ¿Alguien tiene esta porona? ¿Tajito de aceite? Sí. Sí, hay un poquito ahí. Lo suficiente como para. Te faltan dos litros. Yo me llevo esta cosa que me gusta más que el autito viejo ese. ¿Cómo está? Olvidé. Oil empty. Tiene un poquito de agua en el radiador. Y de nafta. Está vacío, boludo. Esto supongo que va acá. Perfecto. Bueno, vamos a curiosidad porque acá, en esta parte. ¿Trajiste la manguera? Sí. Tiene agua en el tanque, boludo. ¿Quieres chupársela? Y lo peor de todo es que yo le metí toda la nasta allá. Ahí encontré ponjas, parte de Renault 12. Vamos a necesitar, me parece... Más nafta. ¿Hay nafta de algún lado? Siempre hay un poquito de nafta dando vueltas por estos lugares. O te lo llevamos empujando hasta la siguiente estación. Mirá que acabo de encontrar, puto. ¿Qué? Ahí estás. Te perdí, ahí está. Tengale. Y encontré algo más divertido todavía. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué pasó? ¿Se pinchó de la pilota? ¿En serio? No, botás a la pistola. Tiene un tiro. ¿No querés que sorteemos el golf? El que no muere se lo lleva. Es muy drástico. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Gracias por ver el video! Gracias.